Yo no sé si esto será lo que en la tierra vine a ser para cumplir con mi destino Aunque pueda decir que busque mucho hasta hallar finalmente este camino Yo no sé si esto será lo que en la tierra yo deseo el compensar de mi existencia Y ese peso desigual de mis anhelos Por ejemplo si al nacer llegué llorando quisiera que al partir lo hagas sonriendo Yo deseo el compensar de mi existencia Cuando escucho el paisaje hecho sonido Puedo ver y sentir pero a mi modo Y de pronto por mirar cierro mis ojos Y de adentro de mi ser lo veo todo Si es que escribo es porque el alma me lo dicta Yo que apenas vi a la escuela en otros días Me pregunto sin pensar que sepa mucho Donde pudo aprender el alma mía El alma mía Yo deseo el compensar de mi existencia Este peso desigual de mis anhelos Por ejemplo si al nacer llegué llorando quisiera que al partir lo hagas sonriendo Yo deseo el compensar de mi existencia Cuando escucho el paisaje hecho sonido Puedo ver y sentir pero a mi modo Y de pronto por mirar cierro mis ojos Y de adentro de mi ser lo veo todo Si es que escribo es porque el alma me lo dicta Yo que apenas vi a la escuela en otros días Me pregunto sin pensar que sepa mucho Donde pudo aprender el alma mía 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 Gracias.